¿Qué tal? Hola de nuevo, bienvenidos a PS Tutoriales. Yo soy Cristina y vamos a continuar con esta serie de vídeos sobre una fotomanipulación con efecto de pintura digital. Nos habíamos quedado en el último vídeo en cómo crear las lágrimas. Aquí tenemos a la chica sin lágrimas, la chica con lágrimas. Os había enseñado también cómo crear ese efecto de ojera manchada por el maquillaje y el efecto de enrojecimiento de los ojos. Y ahora vamos a continuar con el maquillaje y vamos a terminar ya con la parte de maquillaje y lo que vamos a hacer es pintarle las uñas a la chica. Entonces vamos allá. Yo voy a utilizar una capa de ajuste porque así tenemos la máscara de capa y en cualquier momento podemos dar paso adelante, paso atrás, corregir y editar las veces que nos haga falta. Entonces bueno, teniendo en cuenta un poco los colores de la imagen, creo que le voy a poner unas uñas tirando a fucsia o un rosita oscuro o un rosita claro, no sé, ya veré. De todas formas podéis elegir el color que queráis porque es muy fácil de cambiar el color en cualquier momento. Vamos a crear una capa de ajuste de color uniforme, ¿vale? El color que vamos a utilizar, pues como os he dicho, en mi caso creo que va a ser así como un rosita. Y ahora vamos a jugar con los modos de fusión a ver qué modo de fusión nos puede quedar bien para las uñas. Vamos probando. Esto sería multiplicar. Sobre todo nos vamos a acercar para ver cómo queda este efecto en lo que vienen siendo las uñas. A ver, vamos probando. Mira, si queréis un efecto de rosita claro, estos modos de fusión que son los que aclaran, os pueden servir. Y si no, los que dan contraste, pues son superponer, luz suave, luz fuerte, luz intensa. Vale, luego tenemos los modos color. Ese también podría servir. Bueno, yo creo que me voy a quedar con multiplicar a pesar de que queda muy oscuro. Porque probablemente utilice varias capas de ajuste para hacerle las uñas. Voy a probar. Voy a probar con multiplicar. Nos situamos en la máscara de capa y con control y la invertimos. Y ahora vamos a pintar sobre la zona de las uñas. Vamos a hacer zoom. Y vamos a pintar sobre la zona de la uña. Yo como siempre utilizo la tableta. Entonces, bueno, utilizamos un pincel... El primero. ¿Vale? Bueno, el primero. Ya sabéis que estos son para la tableta, pero no os quiero complicar. El primero. Al fin y al cabo, la tableta siempre va a regular la presión. Bien, y vamos a pintar lo que es la zona de uña. Tengo que mirar porque aquí en este dedo... Voy a mirar un momento la imagen original. Tecla Alt sobre el ojito. Porque creo que me comí un poco de uña. Lo estáis viendo ahí, ¿no? Entonces, en realidad la uña solo es este pedacito de aquí. Bien, pues con color blanco como frontal vamos a pintar esta zona de aquí, que es la uña. ¿Vale? Luego la otra, pues un poco lo mismo. Sería toda esta zonita de aquí. Yo lo estoy haciendo con diferentes opacidades. Y claro, como no hago siempre la misma presión, me está quedando un poco chueco, creo yo. Esto casi va a ser mejor hacerlo de una sola pasada. Vamos a hacerlo de una sola pasada, porque si no, no me va a quedar siempre la misma opacidad, ¿vale? De hecho estoy incluso por hacerlas con una selección previa. Opacidad 100%. Voy a intentarlo otra vez con la tableta. Y de una sola pasada, si es posible, hacemos ahí, la uña. De una sola pasada me refiero a intentando no cambiar la opacidad, o sea, la presión, porque si no nos va a hacer una opacidad diferente. Venimos aquí, hacemos la otra uña. No os preocupéis por los reflejos, las luces y todo eso, que luego los hacemos. En principio es solo ponerle la base de color. ¿Veis? Estos reflejos que tiene la propia uña, no os preocupéis que luego los hacemos. También es que nos estamos complicando un poco a la hora de pintarle las uñas, porque evidentemente si no se las pintamos ya no tenemos que pasar trabajo. A mí me gusta intentar hacerlo todo así, pintando poco a poco. Pero si vosotros preferís hacer una selección previa, pues no pasa nada. También nos puede servir. Bueno, más o menos, ¿eh? Pintamos aquí la otra. Uy, aquí me he pasado. Hay que tener cuidado con este borde de la mano. Los que no tengáis tableta no os preocupéis, se puede hacer también con el ratón. El único inconveniente del ratón es que tenéis que ir cambiando aquí la opacidad de forma manual, poquito a poco. Y por lo tanto a lo mejor, pues os lleva más tiempo. Pero no pasa nada porque igualmente lo podéis hacer. Vamos a ver, creo que me queda una uña y ya acabo. Lo que sería la base. Al pintar así con un pincel chiquitín, pues puede pasar que nos queden huequitos. Entonces, para quitar esos huequitos, lo que voy a hacer es aplicar ahora un ligero desenfoque, pero tampoco sin pasarme. ¿Veis? Esto es lo que sería la base del color de las uñas. Entonces, vengo aquí ahora directamente en la máscara de capa. Filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Bueno, tiene que ser un desenfoque pequeñito, porque si es muy grande, como veis, se fastidia lo que hemos hecho. Entonces, vamos a probar. Yo creo que con uno, con dos o uno está bastante bien. ¿Veis? Bien, esta es la capa de base. Ahora vamos a crear otra capa de ajuste, de color uniforme, pero esta va a ser un color como más clarito. Y si es el mismo color, porque podría ser el mismo color, control J, poner este color en un modo de fusión que aclare. Por ejemplo, tenemos aclarar, tenemos trama, sobre exposición lineal, sobre exposición lineal añadir. Vale, uno de estos que aclare. Yo creo que el de... Trama, probablemente, me podría servir. Vamos a cambiar el color ligeramente a un rosita más claro. Este, por ejemplo. Y encima está en modo trama, con lo cual es más clarito. Vamos a probar ahora con luz suave. O, por ejemplo, con sobresponer color. Uf, así ya queda súper brillante. Este también me podría servir. Estoy haciendo pruebas, porque como veis, cuando hago un tutorial, ya lo tengo todo probado, ya lo tengo todo visto, y ya directamente os digo que modo de fusión utilizar, las opacidades y todo esto. Pero aquí, sobre la marcha, tengo que ir probando. Bien, voy a utilizar este color de aquí, que es más clarito. Modo sobre exposición lineal añadir. Y esta máscara de capa, que es la misma que la de abajo, lo que voy a hacer es directamente eliminarla. Botón derecho... Uy. Botón derecho sobre la máscara. Eliminar máscara de capa. Y ahora creamos una nueva. Y para invertirla, nos situamos sobre ella y control y. Y vamos a intentar dibujar lo que vienen siendo los brillitos de la uña. ¿Vale? Entonces un pincel chiquitín. Estoy con una opacidad del 100%, pero creo que voy a bajarla al 50%. Y así, por mucha presión que haga, va a ser del 50% como mucho. Bueno. Entonces, vamos a intentar hacerle ahí como unos brillitos así en la uña. Que si queréis, podéis quitar un momento la capa de abajo, que está en modo multiplicar. Para ver exactamente dónde tiene ya la chica como una especie de brillito. Que veis que básicamente lo tiene aquí en la forma de... En la zona de la cutícula o de la lúnula. Y un poco por estos bordecillos de aquí. En cualquier momento, visualizáis la capa de abajo. Y ya veis de nuevo por dónde va y por dónde no va. Nosotros estamos dibujando siempre en la máscara de capa de lo de arriba, que son los brillitos. En estas uñas no tiene demasiados. Pero sin embargo, en esta otra sí que ya se le notan más. Entonces estamos intentando dibujar ahí como unos brillitos. Usando como base la foto original. Vamos a esta de aquí. Y un poco lo mismo. Estos brillitos de aquí. La zona de la lúnula en realidad no se notaría tanto con la uña pintada. Pero como veis, el brillito sí. Veis ahí se lo intensifica un poco. Se puede intensificar más o menos, dependiendo de vuestros gustos. Ahí se lo he intensificado un poquito. De aquí igual. Estoy pensando que a lo mejor incluso me podría interesar ponerle los brillos directamente en un color casi blanco. Y en lugar de sobreexposición lineal añadir, modo normal. O modo, bueno, el trama no le va a hacer nada al color blanco. En realidad. No, venga, vamos a dejarlo como estaba. Sobrexposición lineal añadir. Pero el color sí que se lo he aclarado un poquitín. Bueno, pues aquí voy a seleccionar la máscara. Y seguir dibujando por aquí así como unos brillitos. Si quiero corregir, cambio con la tecla X al color negro. Y pinto y le quito los brillitos de donde yo quiera. Por ejemplo, aquí esta zona de aquí del nacimiento de la uña casi no tendría brillo en realidad. Lo tendría más en plan por arriba y no por abajo. Bueno, pues yo creo que ya lo voy a dejar más o menos así. Este brillo de aquí no le queda del todo bien. La realidad la uña original tampoco es que tenga mucho brillo las de esa mano. Tiene más brillo lo de la otra. Porque como que le da más la luz. Bueno, no sé qué os parece así. Esto es sin el brillo de las uñas y esto es con el brillito de las uñas. Y el color de abajo, como veis, en cualquier momento se puede cambiar. Por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Quieres unas uñas azules? Pues azules. ¿Veis? Es súper fácil cambiar el color. La capa de arriba está en un rosita claro. Pero prácticamente es blanco. Y la capa de abajo, que es realmente la que le da color, pues en cualquier momento se puede cambiar. Y ponerle un color u otro en función de vuestros gustos. ¿Veis? Este por ejemplo creo que le combina mejor con lo que vienen siendo los labios. Y también en cualquier momento, si queremos corregir alguna zona, como podría ser el borde de la uña. Cambiamos a color blanco como frontal. Con un pincelito más grande. Esto es mejor hacer zoom. Podemos corregirle un poco estas zonas de aquí. Pero vamos a ver que tampoco acaba de salir de la manícula la chica. Tampoco va a tener unas uñas ahí súper perfectas. Bueno, yo creo que ya lo voy a dejar así. Como veis, estas dos capas las seleccionamos con la tecla control y con control G las metemos en un grupo. Y a esto vamos a llamarle uñas. Y como veis, pues ahí tenemos las uñas de la chica pintadas. Por supuesto os podéis poner todo lo creativos que queráis. Y podéis hacerle incluso algún diseño de nail art en las uñas. Esto ya cuestión de gustos. Y en todo lo que hemos hecho hasta ahora de maquillaje, en realidad, creo que sería... Incluidos los ojos. Porque los ojos... Bueno, no. Este es el color de ojos solo. Y este es el color de labios. Entonces sería desde las uñas a los labios, estos cuatro grupos. Uñas, lágrimas, maquillaje, labios. O vamos a poner el de lágrimas por encima. Uñas, maquillaje, labios. Esos tres grupos podemos seleccionarlos y ponerlos de algún color. Me da igual el que sea naranja, por ejemplo. Para identificar que esos son los grupos de maquillaje. Incluso podéis meter los tres grupos en un grupo. Y llamarle a ese grupo general maquillaje. Y entonces al poner y quitar el ojito es donde se ve realmente todo el maquillaje que le hemos hecho a la chica. El maquillaje de ojos, el de labios y el de uñas. Y así tendríamos aparte las lágrimas y los ojos. Y los tenemos por aquí. Bueno, pues lo voy a dejar así, lo voy a dejar aquí. Porque en lo que sería ya el tema maquillaje, ahora sí que sí, hemos terminado. En un próximo vídeo vamos a meternos ya un poco en el tema del cabello. Y os voy a enseñar cómo dibujar cabello o bien a mano o bien con ayuda de trazados. Así que nos vemos en un próximo vídeo.